Mis queridos hermanos, que alegría poder compartir con ustedes la meditación de la Palabra del día de hoy, Marcos 6, 45 al 59. Pero antes de tomar la Palabra de Dios, yo los invito para que oremos por Dios. Digamos Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Le entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Si ustedes recuerdan muy bien, el día de ayer el Señor, viendo la multitud, se compadecía de ellos. Y se dio cuenta que había una necesidad. Y por eso multiplica los panes y los peces y da alimento a ellos. Los había enseñado. El mismo Señor que nos llama, nos dijo, hay que hacer la caridad. Pero cada vez que el Señor se acerca y les enseña, también con los hijos les he enseñado, pero ellos no comprenden. Y la escena de hoy es que ellos se alejan de Jesús y se van en su barca por el lago. Y allí en el lago se dan cuenta que la tempestad es fuerte, las olas son fuertes, y parece que la barca se hunde. A veces nos aferramos a algunos signos, pero se nos olvida que el Dios que hace los signos es el Dios que nos provee de protección. Es el Dios que camina con nosotros. Y entonces enfrentamos en nuestra vida unas olas fuertes, por preocupaciones, por problemas, por tantas situaciones que a veces sentimos que nuestra vida, que nuestra casa se va hundiendo. Y a veces parece que perdemos el timón. Y allí se pierde la esperanza. Pues bien, mis hermanos, hoy el Señor sabe que nosotros vamos navegando en nuestra vida. Y que hay momentos en que las aguas son tranquilas, y hay otros momentos en que las olas son fuertes, y es preocupante. Y el Señor nos dice, ánimo, estoy con ustedes. Y es como Jesús va allí caminando sobre el agua para enseñarles a ellos que no hay nada, absolutamente nada, que los pueda derrotar a Él. Él está por encima de tus dificultades, de tus problemas. El mar es el lugar donde habita el Leviatán, donde habita el pecado, la serpiente, y Jesús la pisa, y Jesús va por encima. De modo que si te agarras de Jesús, no hay nada que te pueda vencer. No hay problema que tú no puedas sobrellevar. No hay carga que tus hombros no puedan soportar, porque no eres tú, eres Cristo. Es Cristo que te ayuda. Tienes que entenderlo. Ellos, cuando ven a Jesús pasar, no lo reconocen. Porque a veces nos enfrascamos en los problemas, en las dificultades, y como que no queda tiempo para ver a Jesús allí en esa dificultad. Y Jesús le dice a ellos lo que hoy me dice a mí y me dice a ustedes. Nos dice, ánimo, no te decaigas, ánimo, quien soy yo. Quiere decir que yo estoy contigo, que tú no peleas solo, que el combate es contigo también, lo dice el Señor. De modo pues, levanta el ánimo, ve hacia adelante. Estamos comenzando un año que puede tener muchas dificultades, puede haber muchas preocupaciones, pero Dios le dice, este año será la victoria, porque yo camino con ustedes. No importa qué tan altas sean las olas, no importa qué tan fuerte sea el viento, yo camino contigo, y te haré mi curiosidad, te haré la victoria, si abres el corazón y me recibes. Ellos no comprendían lo de los padres, estaban enseguecidos, eran torres para entender. ¿Qué tanto entendemos en la Palabra de Dios? La Palabra nos va a mostrar el camino, ese camino, que es un camino de bendición. Entreguenle su vida a Dios y diga hoy conmigo, Señor, vacíame de mí, llename de ti, y en el mundo, para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, y el Señor y la Santísima Virgen María, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unido siempre en la oración.